¿Cómo liderar en medio del caos? Bienvenido a este video. Este video es la oportunidad para encontrar opciones que nos pueden servir como una alternativa para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Yo le recomiendo unas actividades en este video para que usted pueda ejecutar y efectuar en su mundo, en su mundo personal, en el mundo como una persona que es influenciadora ante los demás, ya sea como padre o como madre, ya sea como empresario o ya sea como colaborador o ya sea como una persona que se relaciona socialmente en su familia y en sus diferentes entornos. El cómo liderar en medio del caos genera unos pasos, una vez que son muy sencillos para hacer y que le va a servir para usted poder influenciar a los demás de manera propositiva. El primer paso que se recomienda para poder influenciar en medio del caos y en medio de los cambios que estamos viviendo actualmente es la actitud. La actitud es la parte crucial del éxito de un líder. Es la actitud la que hace que el mínimo del 75% del éxito de un líder está en la actitud y ese 75% como mínimo es la parte que toca mejorar y trabajar todos los días para que puedas transmitir una buena vibración, una buena energía a tu entorno, para que puedas influenciar sin necesidad de saber hablar, para que puedas influenciar propositivamente de una manera de ver y sentir y pensar las cosas de una manera positiva. Por eso te recomiendo que la primera tarea y la primera actividad en este ABC es mejorar la actitud. ¿Y la actitud cómo la podemos mejorar? Simplemente primero deja de ver medios de comunicación masivamente, deja de ver intensivamente y escuchar noticias negativas porque eso te va a carcomer y te va a generar en malos sentidos y en malos pensamientos. Por lo tanto, te recomiendo que para mejorar la actitud tienes que cancelar todo lo que son medios de comunicación e informaciones tóxicas que realmente te están afectando y hacen que no te mejore tu estado emocional sino que te empeore. Por lo tanto, la primera tarea y primera propuesta que hay que hacer para mejorar la actitud es cancelar todo lo negativo. Ser sensato en la situación pero cancelar lo negativo o dejar de saturar de tanta información negativa que hay en el entorno. La segunda tarea que hay que realizar para no influenciar propositivamente en un entorno tan cambiante que estamos viviendo actualmente se llama la aceptación. Es aceptar una verdad desnuda lo que está pasando sin exagerar por un lado ni exagerar por el lado pesimista o por el lado optimista. Es aceptar una situación que está generando un cambio en el mundo mundial y el hecho de aceptarlo ya nos da a nosotros una calma. Esa aceptación genera entonces entender que estamos pisando los pies en el suelo y que estamos aterrizando a un mundo que tenemos que asumir, que tenemos que confrontar y que tenemos que afrontar. Ese segundo paso es crucial para poder entender que hay una situación nueva para la humanidad y esa situación nueva para un empresario, para un padre de familia, una madre de familia, para un hermano, para un estudiante, para un empleado es una situación que está viviendo no solamente en tu mundo personal sino en el mundo de la humanidad. Por lo tanto empezamos a analizar que la aceptación es crucial para tener los pies en el suelo y empezar a tener la cabeza en las estrellas. La tercera actividad que se recomienda para liderar en medio del caos es tener calma y para poder lograr la calma y para poder influenciar de una manera más tranquila, más apacible en tu entorno tienes que mejorar tu diálogo interno y la calma es crucial. Por eso se recomienda manejar las técnicas de respiración manejar la respiración es crucial y por lo tanto se recomienda manejar respiraciones a través de ejercicios que puedes hacer en tu casa, de manejar la parte de mindfulness que te puede servir también, la parte de la oración que hace que entres en calma. Esa parte de la calma es lo que hace que tú puedas estar más sereno para poder ajustarte a los nuevos cambios y modificar nuevos hábitos. Y la cuarta y última actividad que se recomienda en este video para que tú puedas liderar propositivamente en tu entorno es tener propósitos. Propósitos y objetivos en común que influya positivamente a tu entorno y a las personas con que te rodeas. Propósitos que sea incluyente a tu grupo de de empresa a tu grupo familiar que sea incluyente para un ganar, ganar para todos. Esos propósitos generan una nueva visión, una nueva visión que hace que las personas mejoren su actitud, que hace que las personas digan vale la pena seguir, que hacen que las personas puedan modificar sus hábitos tóxicos a hábitos positivos. Estas cuatro actividades son cruciales para un líder. Son cruciales y te recomiendo que lo empieces a hacer desde hoy. Ya deja de pujar, deja de rumiar, deja de quejarte y empieza a desarrollar las actividades más importantes de un líder influenciador. Primero, entender que la actitud es crucial. Segundo, es entender y aceptar la situación. Tercero, tienes que encontrar la calma si realmente quieres influenciar tu mundo interno y tu mundo externo. Y por último, entrar a la parte de propósitos y metas de las personas en comunión de todos de un ganar, ganar. Cuando trabajamos en estas actividades, podemos desarrollar entonces un trabajo más cinéfico, más propositivo y podemos ser coherentes en nuestro mundo interno contra nuestro mundo externo. Porque el ser humano no puede predecir el futuro. El ser humano lo que hace todos los días es crear su futuro basado a la actitud, basado a líderes como tú. Gracias por escuchar y ver este video. Gracias por existir y sigue aviando en tu luz porque creo en ti. Y si estás viendo este video, mi video no juega a los dados. Es por alguna cosa que tú tienes que hacer en tu mundo hoy personal y vas a modificar tu mundo, el tuyo y el de los demás. Muchas gracias. 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 Gracias.